Rompela, rompe La vaca nunca se acaba, parandulitas bailaban y yo no sé tu nombre Pero tu aroma me atrapa, solo te falta en la sala Rompela, rompe Ya va a llegar la María, vete a las dos amigas mías Sala de noche, lleno la amiga en el día, que la noche nunca termina No me tientes, eres solo serpiente, sal de mi mente Vete con los dientes, borrador de diamantes y jure quererte siempre Ciento ochenta, popa los percos, cantando y bien copos locos Ojos rojos y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas Ahí le va compa Junior Y su compa Oscar Maydor Y que siga la matando compa Junior Cinco cigarros Que se llene de humo el carro Se bronca pues la pagamos Todo controlado Tengo niños de malandro, también los uniformados Rompela, rompe Ya va a llegar la María, vete a las dos amigas mías Solo de noche, ya no la miro en el día, la nota nunca termina No me tientes, eres solo serpiente, sal de mi mente Vete con los dientes, borrador de diamantes y jure quererte siempre Discoteca, las babies quieren humo, quieren amanecer lo que ando Ojos rojos y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas Ojos rojos y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas Rompela, rompe La vaca nunca se acaba, para tus listas bailaban y yo No sé tu nombre, pero tu aroma me atrapa, solo te falta en las alas Rompela, rompe Ya va a llegar la María, vete a las dos amigas mías Solo de noche, ya no la miro en el día, la nota nunca termina No me tientes, eres solo serpiente, sal de mi mente Vete con los dientes, borrador de diamantes y jure quererte siempre Ojos rojos y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas Ahí le va compa Junior Y su compa Oscar Maydor Y que siga la matando compa Junior Cinco cigarros, que se llene de humo el carro, se bronca pues la apagamos Todo controlado, tengo niños de malandro, también los uniformados Rompela, rompe Ya va a llegar la María, trato de todas tus amigas mías Solo de noche, ya no la miro en el día, la nota nunca termina No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente Vete con los dientes, borrador de diamantes y jure quererte siempre Discoteca, las babies quieren humo, quieren amanecer lo que ando Ojos rojos y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente Yo no sé tu nombre, pero tu aroma me atrapa, solo te falta en la sala, la sangre Rampa la dombe, ya va a llegar la maría, vete a ver a tus amigas mías Sala de noche, llano la amiga en el día, que la noche nunca termina No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente, vete con los dientes Corrado de diamantes y jure quererte siempre 180, opa los cercos, cantando y bien copos locos, ojos rojos Y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas Ahí le va compa Junior Y su compa Oscar Maydor Y que siga la matando compa Junior Cinco cigarros, que se llene de humo el carro, se bronca pues la pagamos Ey, todo controlado Tengo niños de malandro, también los uniformados Ey, rompe la dombe, ya va a llegar la maría, trato de a tus amigas mías Solo de noche, ya no la miro en el día, la nota nunca termina No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente, vete con los dientes Corrado de diamantes y jure quererte siempre Discoteca Discoteca, las babies quieren humo, quieren amanecer lo que ando Ojos rojos Y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.